¿Cómo configurar el IP? Ingresamos al menú, nos vamos a opciones, bajamos con esta tecla, confirmamos a través del OK, luego bajo, bajo, con opción, OK, y voy hasta donde está la dirección IP. Le doy un OK e incorporo la nueva IP que está asignada de acuerdo al segmento que ustedes requieren. Lo confirmo con un OK, luego bajo a la máscara de subred, exactamente lo mismo, ingreso, ingreso, confirmo con un OK, bajo la puerta de enlace, ingreso nuevamente, confirmo con un OK, luego escapo, y para asegurarme apago la máquina. Queda apagada la máquina, la U vuelvo a encender, y ya con eso tengo configurada la nueva IP. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!